Buenas noches. Es una gran noche para mí y para los míos. Dentro de un año que me han enseñado muchas cosas, y una de las más grandes cosas es el no vender mi esencia. El mantenerme firme a pesar de las miles de piedras que pudieran poner en mi camino desde los inicios. Este es un género que me enseñó también a abrazar mi parte masculina. Porque cuando comencé en este género, tuve que batallarme con varones y no con hembras. Yo quiero agradecer que puedo recoger cada una de estas flores mientras estoy viva. Y no saben el orgullo inmenso que siento en saber que hay más mujeres en el escenario. Porque digo que hice a mi trabajo como mañana usted. Cuando no es buen día, uno lo quiere tener, necesitamos si está correcto. Así que cuando usted salga de aquí esta noche, en su playlist, añada una canción de esta mujer que está aquí. ¡Muchas gracias a todos por la detención! ¡Muchas gracias a Naila! ¡This is for you, my daughter! ¡Let me sit down and sing!